Y aquí es que ya lo que canto es para ti Y yo te canto porque eres mi adoración Inspiración que la compuse para ti Pensando que algún día volverás a reír Yo te invito pa' que escuche mi canción Y te suplico que la cantes junto a mí Oye, quisqueya, yo te invito a vacilar Para que cantes y dejes ya de llorar Para que cantes y dejes ya de llorar Ven, quisqueya, escucha tu guaguancó Oye, querida quisqueya, esta linda inspiración que te canto Ven, quisqueya, escucha tu guaguancó Cuando tendrá mi quisqueya Un poquitito de pata a gozar Ven, quisqueya, escucha tu guaguancó Ven, 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 linda quisqueya Y escuche esta inspiración para ti Ven, quisqueya, escucha tu guaguancó Quisqueya, quisqueya, la más bella La tierra que amó Colonia Tú ve, ven, quisqueya ¡Yupi! ¡Yupi! Ven Quisqueya, esto ya no aguantó Oye querida Quisqueya, esta linda inspiración que te canto Ven Quisqueya, esto ya no aguantó Cuando tendrá mi Quisqueya, un cremocito de pasta gozada Ven Quisqueya, escucha tu guaguancó Quisqueya, Quisqueya, la más bella La tierra que amó Colombia, tú ve Ven Quisqueya, escucha tu guaguancó ¡Vive! 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 ¡Vive!